Es un honor para mí estar aquí con ella y con ustedes, un gusto regresar a la casa que nos ha formado y contarles que a las edades de ustedes, y un poco más grande, en 1994 cuando estalla la insurrección zapatista un grupo de jóvenes como ustedes, no tan jóvenes como algunos de los que estamos aquí decidimos empezar a investigar qué estaba pasando en México. Es decir, fue tan la sorpresa que siendo activistas no nos habíamos esperado como muchos que esto sucediera y decidimos nosotros, activistas de la no violencia, decir bueno, pero cuál es la magnitud y de qué violencia estamos hablando porque no puedes hacer una acción de no violencia si no tienes ideas hacia qué te enfrentas, ¿verdad? Entonces empezamos a investigar con la ayuda de un epistemólogo y sociólogo que ya falleció, con Carlos Marín que ya había realizado un estudio ya clásico en Argentina que se llama Los Hechos Armados para estudiar a qué se debió el genocidio de 30.000 personas. Y con base en su experiencia y su bagaje enorme, teórico, metodológico, nos formó. Bueno, y esos jóvenes, bueno, en mi caso socióloga, arquitecto, historiador, pero la mayoría estudiaban diseño gráfico, administración, arquitectura, o sea, poco que ver con la ciencia, las humanidades directamente, y con Lito Marín, así le decíamos a Juan Carlos Marín, con Lito Marín aprendimos que todo ser puede ser un investigador cuando quiere aprender algo para hacer algo mejor. Y así empezamos y aprendimos a construir bases de datos, no para tener cantidades como se suele creer cuando uno maneja el aspecto cuantitativo erróneamente, sino conocer tendencias de los hechos que están sucediendo, que se están desenvolviendo. ¿Por qué? Porque hay otro gran problema en la academia. Se subestiman bastante los estudios que se hacen sobre lo que está sucediendo. Es más fácil hacerlo sobre lo que ya está consolidado, conocido, debatido, etc. Y así descubrimos, a partir de una pregunta central, ¿cómo se lucha en México? Y tan ingenuos que éramos, Dios mío, pensábamos que había un solo modo de luchar, que era que el que luchaba era porque quería transformar algo. Ah, no, pues descubrimos también que había quien luchaba para mantener las cosas como estaban y en contra de quien quería transformar algo. Fue para nosotros, parece una tontería, ¿eh? Pero casi nos caemos del cátedro, como se dice. Bueno, pues así fuimos teniendo descubrimientos importantes y vimos una... bueno, ahora no me voy a meter porque llevaría a otra clase una cierta tipificación desde la no violencia de los tipos de lucha que en ese momento existían y nos llamó la atención, de manera particular, un hecho que era uno cada cuatro hechos. Nuestro observable era la acción de lucha, independientemente de quién fuera. En qué participaban las armas. Y cuando quisimos ver en qué se usaban las armas, descubrimos que era para exterminar a gente. Y a partir de entonces le hemos llamado a ese proceso, proceso de exterminio selectivo de opositores que estaban afectando intereses del régimen de alguna manera. Y ahí descubrimos varias cosas para no hacerla lento, porque ahora vamos a hablar de la optimista de ahora. ¿Qué eran? Fíjense, la mayoría de estos hechos de exterminio selectivo se daban en el sur del país. Pero cuando digo el sur, era Chiapas, Guerrero y Guajara. No quiere decir que no hubiera otro lugar entre esos retos. ¿Y hacia quién se dirigía? ¿Quiénes eran los que recibían el costo humano? Bueno, llamando costo humano a la aniquilación del otro. En ese momento, en los años 90, en que empezamos esta investigación, y que no lo hemos parado hasta ahora, era sobre todo el asesinato. Hoy aparece el asesinato y la desaparición, y lo que catalogamos como heridas. ¿Qué es heridas? Hablando de las vacas humanas, que son las que hemos registrado. ¿Qué son heridas? Productos de violación sexual, tortura sexual, lesiones graves, ¿por qué? Inhabitantes. O sea, no estamos hablando de que si se me cortó el dedo, ¿no? Sino ese nivel de profundidad. Bueno, entonces descubrimos con horror, de que ese 25% de hechos de armas que provocaban el exterminio selectivo se iba repitiendo año con año y aparecía independientemente del conjunto de luchas que se perfilaba en el país, se iba convirtiendo en una constante histórica que permanecía independientemente del signo partidista del que gobernaba. Y eso nos llamó enormemente la atención. Nos llamó enormemente la atención, porque al mismo tiempo que estudiábamos eso, pues en México lo sabrán, no tengo que decirles yo, de entonces hasta ahora que gobierna Morena la presidencia, pues la oposición ha ido ganando terreno prácticamente en los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Entonces, veías tú por un lado una apertura democrática participativa que se iba abriendo, 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 y de este lado esa cuota de exterminio, bueno, perdón que me voy rápido, ¿a qué le llamo exterminio? Al aniquilamiento impune, en condiciones de impunidad y de desarme de las víctimas. No estoy hablando de enfrentamiento. En nuestras bases de datos también tenemos hechos de enfrentamiento, ¿no? Estos son los que son emboscados, los que son perseguidos sin armas y aparecen muertos y ahora desaparecidos o ejidos. Ok, desde esa perspectiva hemos avanzado en nuestras investigaciones hasta ahora y hemos conformado bases de datos, es decir, y bases de datos, ¿por qué? Porque es una herramienta metodológica que nos permite tener el ojo en lo que sucede. Porque si esperamos de aquí a que salga un libro que te hable de esto, pues no, todavía no sale el libro. Todavía no sale. Hay por ahí alguno perdido. Evitamos que están en las bodegas. Pero bueno, así es. Pero seguimos este tram-tram y nos llegamos a dar cuenta de varios asuntos. Que hay un costo humano de este exterminio selectivo que se ha ido dando, sobre todo dirigido en los años 90, en la región sur, a líderes indígenas campesinos. No que no hubiera habido otras identidades en juego, pero de manera absolutamente predominante. Seguimos las investigaciones, para no hacerle el cuento largo, y para el registro hemerográfico, o sea, metodológicamente esta base de datos se construye a partir sobre todo del periódico La Jornada. No porque la jornada en partida, sino hemos hecho el recuento, las comparaciones, y es el que más noticia da, digo, para lo que buscábamos. Entonces, de la jornada ahí teníamos el costo humano que se iba dando, y claro, a este exterminio selectivo constante, histórico, se sobrepone a partir de 2006, por lo menos, de manera masiva, en México, lo que nosotros, por lo menos como equipo de investigación, hemos llamado exterminio masivo. Y este exterminio masivo tiende a difuminar los límites de este exterminio selectivo. Entonces, por eso hemos continuado trabajando en esto. Ok, ¿qué va pasando mientras? No podemos desconectar este doble proceso de exterminio, masivo y selectivo. No podemos desconectar del contexto de donde surge. Seguramente lo habrán visto, ¿no? México está articulado al mercado transnacional, ha impulsado un nuevo patrón agroalimentario que ha llevado a sustituir el de alimentación básica a la sociedad por plantaciones de berries, cebada para la cerveza, etc. O sea, tiene un nuevo patrón agroalimentario que ha afectado enormemente también el nivel del empleo. Se ha dirigido sobre todo a las plantaciones mineras y a la energía petrolífera. Y es considerado uno de los países en América Latina más desiguales socialmente, con mayor grado de pobreza. Y en este momento hay como 32 millones de trabajadores en el sector informal contra 25 millones de trabajadores en el sector formal. Es decir, hay una abundante mano de obra precaria, condiciones precarias y caracterizadas de alguna manera por algún grado de inseguridad alimentaria. Esto unido al surgimiento en toda América Latina y no solo en México, pero atraviesa México de la emergencia de mercados ilícitos como, ya saben, producción y distribución de droga, de armas, la trata de personas por explotación sexual o laboral, el lavado de dinero, la extorsión, la apropiación de mercados legales por parte de los mercados ilegales, etc. Bueno, también hay una gran discusión teórica a la cual, invito a sumarse, seguramente ya deben de estar. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? O sea, la espina dorsal de América Latina es la violencia. Y esa llamada violencia nos puede llevar a mil cosas. Pero, ¿en qué es? Ha surgido como un actor central de la producción de esta violencia desde nuestras hipótesis para disparar el surgimiento de estos mercados ilícitos y ahora para la pelea por su consolidación y monopolio a nivel transnacional por parte del crimen organizado. Y eso, bueno, lo pueden ver Moriconi, Segato, hay varios autores, ya después si les interesa se los mando con Mariflón. Entonces, tenemos un crimen que se ha transnacionalizado con un Estado, desde nuestra hipótesis, que también se ha transnacionalizado y tiene sus anclajes locales, obviamente sin lo cual no puede articularse. Desechamos absolutamente la idea de un Estado fallido, porque no es fallido, porque es necesario para la administración, junto con el crimen organizado, de la gestión de este conjunto de mercados ilegales. Entonces, somos fuerzas armadas ilegales que trabajan con fuerzas armadas legales librando guerras en el territorio. Varios autores lo denominan directamente Ortiz, Sibeki, otros más, el Estado criminal en América Latina. Muy bien. Entonces, para entrar en materia de lo que hemos investigado, el resultado de nuestros registros hemerográficos entre 2017 y 2020, sobre qué pasa con los activistas sociales, pues tener en cuenta primero en el exterminio masivo que a la fecha por lo menos hay contabilizados que están muy bajo, oficialmente reconocidos, sumando las cifras del INEGI, unos 300.000 ejecutados, ¿no? Cada hora hay varios feminicidios, y ustedes ya lo oyeron, se contabilizan en este momento por lo menos 105.000 desaparecidos, una crisis forense impresionante con 52.000 cuerpos sin reconocer, no alcanzan las mordias para cubrirlos, los familiares de desaparecidos descubren restos y no hay dónde tenerlos, etcétera, etcétera, y bueno, y movimientos migratorios interesantes y problemáticos. Se sabe hoy que hay más de 300.000 desplazados forzados dentro del país, que si uno tuviera que hacer un nuevo mapa de la estructura poblacional del país desde 2006 a la fecha, vamos a notarnos con cambios importantes, los migrantes también se tienen estudios oficiales, estoy hablando, imagínense, de que por lo menos el 70% de los migrantes que cruzan el territorio mexicano hay una vinculación con el crimen organizado, no que ellos sean parte del crimen organizado, sino extorsionados, extorsionados, levantados, desaparecidos o ejecutados por el crimen organizado, la trata, por supuesto, México es en este momento considerado el tercer país a nivel mundial en el campo de la trata de personas. bueno, y por lo menos casi unas 4 mil fosas clandestinas que cada día aumentan. Digamos que ese es nuestro, el piso desde donde tenemos que ver qué está pasando con los activistas, porque no está desvinculado de lo que sucede en el exterminio masivo. bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar en la materia, me van a callar si hablo demasiado, por favor, porque me refiero oírlo, y ahora entramos. Bueno, como les decía, esta base de datos particular empieza a ser registrado del periódico diariamente, desde enero, desde el primero de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020. hemos encontrado 179 acciones de exterminio. Miren, perdón, ¿la fuente se viene aquí? No, es nuestra, es la jornada, digamos. Digamos, es nuestra base de datos como elaboración propia, pero a partir del registro de la jornada, el 88% de nuestras fuentes está completada con, sin embargo, proceso y algunos medios locales. Cada registro en la base tiene la fuente de donde viene para complementar. Digamos, yo siempre para simplificar digo, la jornada es un 88%, pero sí, entonces fíjense, eran 179 acciones de exterminio. ¿Qué quiere decir? Las acciones en que activistas sociales aquí no están los periodistas, ojo ahí, aunque también tenemos que ser periodistas, pero solamente activistas sociales. Entonces, que aparecieron muertos o que están desaparecidos o que han quedado con heridas de gravedad, como les comentaba. Aquí no está presente la extorsión, el añalamiento de morada, la amenaza, el seguimiento, todo eso que precede para poder llegar a una baja humana grave. Entonces, tenemos para el 2017 el 17% del total de la 179 y aumenta, fíjense, de 2017 a 2019, aumenta. Y en 2019 hay una baja al 24% posicionándose en 2020 en la misma cantidad que en 2018. Claro, nos faltan los otros dos años, pero denos chance, porque este sí se lleva su buen tiempo tener que hacer esto. Estas, estos 179 acciones para nuestra sorpresa ya no se hallaban sobre todo y solamente en el sur de México, sino prácticamente en el centro y en el norte del país, además del sur. Aún sí en el sur se localizan, se realizaron casi la mitad de las acciones. O sea, a pesar de todo, el sur sigue siendo el atractivo del exterminio casi la mitad. Pero un tercio está en el centro del país. Es ahí donde ha cambiado respecto a la neumbre. ¿Por qué? Porque otra tesis que manejamos es que el impacto del exterminio masivo es tal que ha producido cambios en el proceso de exterminio selectivo. No sé si se entiende. Me pueden interrumpir y preguntar. Cualquier cosa. Ok. Entonces, a ver, díganme, ¿cuál es el tipo de baja que creen ustedes que en este periodo ha predominado sobre los activistas sociales? Díganlo fuerte. Les di la opción de que lo único que nosotros tomamos son heridas, desapariciones y asesinados. ¿Desaparición forzada? ¿Cómo? Desaparición forzada. Desaparición forzada. Fíjense que la desaparición forzada sí aparece en esta época, cosa que no aparecía en los 90. Pero, o sorpresa. Ahí están los datos. De las 179 acciones de exterminio, 135 fueron para asesinar a los activistas sociales. Lo que queda clarísimo es que cuando se dirigen a los activistas sociales es para eliminarlos del mapa. Y eliminarlos del mapa significa trastocar de manera definitiva sus redes familiares y comunitarias. Y eso se sabe, ¿verdad? Pero, sin embargo, la desaparición, bueno, no son desdeñables el 11%. Bueno, estadísticamente hablando desde el 10% todo es significativo. Pero quiero decir, si comparamos con los años 90, la desaparición no era un registro. No quiere decir por eso que haya menos asesinatos. Pero sí, esta es la época de las desapariciones. De ahí la percepción que tienen ustedes. Porque esta época de ustedes que les toca vivir es la de la desaparición. pero aún así es incluso menor que la de los heridos. O sea, estamos realmente un exterminio, un aniquilamiento. Ahora, ¿quiénes son los que realizan este exterminio? A ver, hipótesis, pero ustedes nunca se equivocan. Díganme. Gobierno. Gobierno. Muy bien. ¿Qué más? Crimen organizado. Crimen organizado. Los dos y poco. Los dos. Qué claridad. Les digo que no se equivocan. Ahí está. Le llamamos dominios territoriales porque la pelea es por el territorio. El trasiego de los mercados, la producción, los fletes, la pelea, etc. Pero esto que están viendo acá es contundente. En la década de los 90, el 100% de las acciones de exterminio eran hechas directamente por fuerzas armadas legales, es decir, por el Estado mexicano. Y de repente aquí aún así aparece, ¿no? Aparece el 20%. Para un término medio entre 2008 y 2009 la medición que hicimos estos dos dominios territoriales que ahora vamos a ampliar un poquito más eso se repartían 50% y 50% de las vacas. Y para estos tiempos esta es una característica notoria y una modificación notoria del exterminio selectivo en que es el crimen organizado el principal responsable de ese tipo de bajas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es decir, nosotros no hablamos de principios, hablamos de lo que ofrece el régimen. La información que convertimos, es decir, la información hemerográfica es convertida en un dato. Una vez que desagregas lo que es la unidad de investigación, la unidad de observación que es la noticia, lo desagregas en una base de datos, en una cantidad de atributos, en qué tiempo, en qué espacio, sujeto, sujeto, acción, etc. Cuando lo desagregas lo conviertes en dato y entras en la profundidad, rompes el fetichismo de la noticia. ¿Se entiende? ¿Qué dice la prensa de quiénes son la delincuencia y el orden legal? Del artículo que les mandé con Mario hay, para que yo no me salte, ¿verdad? No me salte lo que se dice ahí. Fíjense que fue notorio que cuando fue un crimen organizado lo que aparece es una fuerza armada ilegal. No está contemplada en la ley, pero al final es una fuerza armada organizada que actúa en un terreno ilegal y realiza una acción ilegal. Pero, ¿de qué manera lo nombra la prensa para este periodo? Para este periodo. Sobre todo es un desconocido el que mata y el que desaparece. Son desconocidos. Entonces los llaman sicarios, el motoneto, el sujeto encapuchado, el que iba en la camioneta con armas de grueso calibre, etc. Y muy pocos registros está nombrado algún cártel de los que conocemos. Y es de llamar la atención porque la propaganda nos dice todo el tiempo que son los cárteles, pero esos cárteles, si uno tuviera que hacer el subregistro de cuántos son, o sea, de esos 144, yo les aviso que no son más de 40 los que te dicen Cárden, Jalisco, Nueva Generación, los ardillos, y te nombra grupos del crimen organizado muy locales, muy locales. Pero eso es en un segundo lugar. y en un tercer lugar aparece clarísimamente en el registro de prensa estos sujetos desconocidos sin rostros junto con fuerzas armadas legales en la ejecución del exterminio. Entonces, miren, para decirles a algunos de los que dicen Jalisco, Nueva Generación, ardillos, pistoleros del grupo criminal los chorowis, grupo criminal los tumbos, el grupo delictivo del pueblo de al lado, bueno. Y cuando está junto con fuerzas armadas legales, ¿cómo aparece la nominación? Así, con estos que les contaba, desconocidos, sujetos con armas de grueso calibre, junto con grupos narcomilitares, junto con policías municipales, junto con matones pagados por un sindicato de protección de CTM, junto a un grupo de choques tradicionales, grupos caciquiles, golpeadores de la CTM, ganaderos y sujetos armados, grupos de antorcha campesina, talamontes. Imagínense la variedad, la complejidad del sujeto criminal. Así como no podemos hablar de la violencia, sino de las violencias, no podemos hablar del grupo digamos, aquí hablamos del orden delictual, por eso decimos el orden, un dominio, pero la complejidad de sujetos nos da esta imagen de fragmentación permanente. Bueno, oigan, y aún así con toda esta monumental fuerza armada ilegal, el Estado también sigue perpetrando de manera directa los tipos de bajas que vieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En los activistas, cuando vemos el costo masivo, del exterminio masivo, que son otros estudios que hacemos, no necesariamente aparecen los mismos, pero en los activistas, ahí tienen varios. Lo primero, las fuerzas armadas, desde Guardia Nacional, agentes federales, granaderos, policías estatales, policías municipales, fiscalías estatales, diversas fuerzas combinadas como el grupo de operaciones especiales, policías de los tres niveles de gobierno, policía, y ahora empiezan las combinaciones, policía militar y estatal, agentes estatales, policía ministeriales y ejército mexicano, policía municipal y estatales. Aparecen nombrados, estos sí aparecen todos nombrados. En orden de importancia, siguen la acción de exterminio que realizan autoridades gubernamentales. Aquí, la gran mayoría, si no casi todos, municipales, municipales o grupos afines a los alcaldes, ¿no? E incluso aparecen pobladores y aparece en manera de ahí sí enfrentamiento, enfrentamiento que cometen digamos, en términos últimos son enfrentamientos pero que cometen una acción de emboscada, por ejemplo. Y son pobladores sobre todo en torno a problemas agrarios, pero uno no puede dejar de nombrar dentro del campo legal. Bueno, para darles una idea de la enorme y variada participación, decía Alito Marín que la gente en Argentina le decía que 30.000 muertos era demasiado y él les decía no, si hubo 30.000 muertos es porque hubo una cantidad impresionante muchísimo mayor de 30.000 que participó en su ejecución. Para una persona que muere, ¿cuántos participan? Y es que estamos acostumbrados a hablar de las víctimas pero no de los desaparecedores, no de los asesores. pero si tenemos esta cantidad ¿cuántos serán los los que lo realizan? Miriam, sí, dos preguntas. Una, me llamo tu artículo a quienes matan todos. No, es así, casi es todos que también puede ser ninguno. O sea, la imposibilidad de puntualizar más allá que anecdóticamente digamos porque el 5% de los asesinatos se investigan y a lo mejor 1% se resuelven. Digamos que también es información y entiendo es lo que hay por supuesto. hay que trabajar como bien dices no hay que esperar a que haya bibliografía extensa pero digamos que al final del día es esto que tú dices desconocido esa es la realidad o sea eso es lo que es terrorífico no sabemos quién es el nombre del muerto porque fue reportado entonces digamos que aquí hay no sabemos quién es pero pareciera ser que tomó todos ¿no? Por el otro lado ¿cómo define desaparecido? ¿cómo define esta investigación desaparecido? ¿cuándo deja alguien de ser primero tiene que haber sido reportado en alguna dependencia de gobierno me supongo porque hay muchos más que ni siquiera no, estas son cifras oposenciales exacto es que yo reportado según la ley mexicana o el cargo ¿cuándo alguien deja de ser desaparecido y ya es otra cosa o sigue ese ese título digamos no, no lo sé son varias cosas lo que tú planteas es muy importante por ejemplo en Colombia está muy avanzada la discusión académica en torno al hecho de que cuando uno cuenta que son desconocidos los que mueren o son desconocidos los que matan acaban aterrorizando a la población y acaba que todo el mundo son culpables no, yo no estoy muy de acuerdo con eso ¿por qué? porque en la prensa la noticia es una construcción social y la fuente de este tipo de noticias suele ser policía es una noticia construida lo que nosotros hacemos es ir al corazón de la noticia más allá de la intencionalidad de la noticia que es justamente eso te voy a decir algo incluso en la base de datos del costo humano masivo que sí tenemos el 50% de las víctimas son desconocidas ¿desconocidas? entonces los activistas sociales tienen un rango de reconocimiento hay un reconocimiento en sus comunidades hay un reconocimiento y tienes porque la contraparte de esto ¿qué es? hay una no nos vamos a meter en ese tema pero hay una mayor organización irresistencia por parte de los activistas sociales odio pero no los ha amedrentado al grado de dejar de luchar se ha incrementado algo que no dije para tener tiempo es que muchos de estos asesinatos y desapariciones son colectivas no es uno a uno ¿eh? hay hechos de 50 desaparecidos en un poblado hay hechos de 15 personas asesinadas hay hechos es decir empezamos a encontrar respecto a los 90 que era a líderes que es a colectividades el exterminio se ha extendido a colectividades ¿qué te indica? que están organizadas que hay resistencia entonces así como la complejidad de quienes han realizado una estrategia de exterminio lo cual también te habla que hay una estrategia de exterminio que no es no están desligados un hecho del otro también hay una estrategia de resistencia que ha rebasado el pueblito obvio entonces tienes una vuelta de tuerca que se va configurando entonces este elemento lo he desconocido pero tenemos que ¿quién es el desaparecido? en la prensa el criterio número uno de nuestra metodología es que no interpretas a la prensa pones tal cual lo que la prensa dice la prensa te dijo que estaba desaparecido tú no investigas ni cómo ni cuándo desaparecido punto ¿me entiendes? ya después se verá o sea no es nuestro objetivo por lo que la prensa te dice el hecho de análisis digamos la unidad de análisis de la investigación es el hecho que produjo el exterminio dentro de la noticia dentro de una noticia puedes tener varios hechos de exterminio o sea tu unidad de observación es la noticia sobre el exterminio tu unidad de análisis con el que te mueves es el hecho de exterminio y entonces ya entras a todo ¿alguien más? bueno entonces antes de pasarle con las gráficas este estas estos son los responsables ahora ¿quiénes son los activistas que reciben el costo? a ver ¿qué tipo de activistas han oído ustedes? ah no, no antes de eso les voy a mostrar el calibre bueno no necesariamente tienen que saber leer cuadros pero a ver sencillo el orden delitual que es el crimen organizado y los grupos tradicionales del exterminio paramilitares etcétera entra aquí en el delitual ¿quiénes que cometieron 144 acciones de exterminio? fíjense de esos 144 116 fue para generar muerte es decir de cada 10 acciones que comete el crimen 8 es para matar al activista ¿estamos de acuerdo? pero miren en el orden legal o en la parte del estado de cada 10 acciones en que realiza el exterminio 5 la mitad son para matar al activista no le basta la fuerza del crimen organizado se necesita también la acción del estado no sé si se dan cuenta de la monstruosidad y así pueden comparar qué pasa con las desapariciones y con las heridas aquí las heridas si ustedes ven bueno hay una como una división de funciones ¿sí? es el orden delitual realiza más desapariciones que el orden legal en proporción y las heridas inhabilitantes las produce más el orden legal que el orden delitual lo que hemos ido viendo es que hay una división de funciones en la realización del exterminio selectivo ok ahora ¿quiénes son según ustedes los destinatarios de este horroroso exterminio ¿qué activistas? a ver lo que yo sabía y cuando me confié con el artículo pues muchos son defensores de la tierra que al mismo tiempo son partecinos o partecinos a los originarios lo que no sabía es que en su mayoría son hombres y me sorprendió saber que el otro porcentaje que es como el 40% de este 60 son defensores o mejor decir defensoras porque en su mayoría son mujeres de derechos humanos entonces muy bien excelente hemos encontrado que hay una división de funciones entre los exterminadores pero entre los que son exterminados de activistas también hay como una especie de división de funciones en el territorio y demás y tienes razón muchas gracias entonces miren este es el conjunto de identidades que hemos encontrado pero si sumamos yo acá traigo mi suma no se creen que yo sigo con mis velitos a pesar de ser mejor este si sumamos en el conjunto de los tipos de identidades más de un tercio son indígenas siguen siendo los indígenas el objetivo prioritario del exterminio pero si a eso le sumamos policías comunitarias que son indígenas o campesinos y le sumamos los campesinos tenemos que en el 57% de las acciones es decir en más de la en más de la mitad de las acciones de exterminio los que han sufrido son los indígenas indígenas campesinos el 57% de las 179 acciones que han sido el objeto del exterminio fueron indígenas campesinos y por otro lado si agrupamos lo que ahora vamos a ver que son estas organizaciones sociales y trabajadores alcanza el 43% es decir de cada cuatro acciones de exterminio se dirigen a población no campesina e indígena y casi seis de cada de cada diez acciones son indígenas campesinos cuando los vemos por territorio que ocupan o como se distribuyen pasa lo que dijo su compañera la gran mayoría de los que reciben el exterminio selectivo son hombres ¿sabe? dos tercios son hombres pero aparecen mujeres y aparecen hombres y mujeres en colectividades pero aparece una sigue siendo prioritario indígenas campesinos y en el sur del país y ahí la gran mayoría de los activistas que son exterminados son indígenas campesinos en cambio de las organizaciones sociales que ahora vamos a entrar en materia y de los trabajadores la gran mayoría se sitúan en el centro del país centro y norte del país y una gran mayoría son mujeres sabiendo que dos tercios son buenas bueno esto es lo que nos encontramos para nuestra para nuestra enorme sorpresa quiero decir porque estábamos acostumbradas a que eran indígenas campesinos en las organizaciones sociales bueno esta sería como la identidad social digamos en términos de lo que podemos extraer de una información de prensa no en términos teóricos en torno a la identidad o sea haz de cuenta que aquí estamos viendo la adscripción social de la activista pero decidimos y vimos que fue posible también investigar otro aspecto de esa identidad que es y que lucha realizaba ese activista cuando fue exterminado bueno los que leyeron ya saben y los que no leyeron que se imaginan no digo más fácil no se equivocan les digo que creen que que acciones les valió el exterminio a ver uy están muy calladitos miren este cuadro está un poco complicado pero creo que se va a entender primero ver luchas específicas nos hemos encontrado en 179 acciones por lo menos 15 tipos de luchas específicas quiero decir la variedad es impresionante no se puede decir que estamos en un país que no lucha que no está organizado no 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 por favor por lo menos 15 tipos de luchas que 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 para poder manejar la base y poder relacionar quien mató y quien murió tenemos que agrupar ¿se entiende? estadísticamente hablando no puedes mezclar 15 con con 40 o sea tienes que hacer tienes que codificar tienes que crear una categoría que agrupe elementos comunes y fue lo que tratamos de hacer y encontramos cuatro grandes luchas ambientalista por derechos humanos colectivos que no quiere decir que no sea que esto no sea ¿verdad? no más que no le hemos encontrado todavía un nombre más adecuado ¿verdad? la lucha gremial o trabajadora y la lucha directa contra la delincuencia ¿qué les voy a decir? todas estas luchas son por derechos humanos colectivos les digo otra cosa más todas estas luchas son en contra de la delincuencia y por la seguridad o sea es muy complejo hacer esta categoría pero fue simplemente para ayudarnos a tratar de llegar al entramado real del asunto todavía tenemos que afinar estas categorías pero ¿por qué? ¿por qué? entonces los que más han sufrido les voy a decir los datos la lucha ambientalista cuatro de cada diez acciones es la que más recibe el costo humano la lucha por lo que decimos acá derechos humanos colectivos dos de cada diez acciones y la lucha agraria y la lucha contra la delincuencia uno cada uno bueno vamos a ver 1.6 1.6 ¿qué hemos encontrado? las luchas tradicionales que han recibido el exterminio selectivo desde los 90 pues están acá solo que con el aumento proyecto sin megaproyecto pero es conflicto sagrado y defensa de la tierra el más numeroso el que se lleva la delantera la lucha por el agua que bueno también es un decir la lucha directa por el agua porque todas estas también son luchas por el agua ¿se entiende? o sea no es quien no lo sea la lucha por el bosque por la fauna la lucha contra proyectos y megaproyectos y contra la minería el debate académico le dan peso según yo sobrepeso a la cuestión de la minería aunque sí tiene que tocar la razón en hacerlo pero están todas las demás por lo menos en términos de costo y por los derechos colectivos encontramos todo esto por la gestoría de servicios por los derechos humanos de la diversidad sexual por los derechos humanos de los familiares de víctimas en este momento hasta el 2022 me excedo porque tuvimos que preparar un artículo para los familiares de víctimas de desaparecidos ya van 16 familiares de víctimas que buscan que los han matado los derechos humanos de los desplazados derechos humanos de la mujer derechos humanos de los presos políticos derechos humanos de los migrantes nada de esto aparecía en los años 90 y aquí es donde sobre todo se desarrolla la lucha de las mujeres activistas que recibieron los derechos y en la lucha gremial la lucha gremial nos encontramos con sorpresa que la lucha gremial más golpeada es la de la educación seguida por otras de diferentes tipos y finalmente la lucha contra la delincuencia obviamente está llevada muy a cabo también por la policía comunitaria pero en realidad esta lucha contra la delincuencia y por la seguridad tiene anclaje no solamente rural sino urbano también también urbano tenemos nuevas cosas no sé si hasta aquí no hay otras preguntas porque me voy a la última gráfica ¿está bien? otro no sé no está complicado estos cuadros van explicados así ¿verdad? ok lo traté de hacer bueno aquí vamos a leer al revés vamos a leer así por columna más al 100% ¿sí? tenemos estos dos dominios que actúan como alguien decía juntos de manera interpenetrada a lo largo de todo el territorio ¿sí? pero fíjense cuando queremos ver a quien ataca cada uno de estos dos dominios encontramos que tanto el orden legal como el orden delictual su prioridad es la lucha ambiental y cuando digo lucha ambiental digo indígena campesino y acá el orden ya no sigue igual ¿sí? este el dominio delictual lucha en contra de los de quien lucha por los derechos colectivos los trabajadores y fíjense al final ustedes dirían que el orden delictual iba a actuar en contra en contra de quienes luchan contra la delincuencia no pero es antipal en cambio en el dominio del orden legal a la lucha ambientalista sigue el de la delincuencia ¿sí? no no tienen nosotros vamos visualizando que hay división de funciones todavía no podemos decir así afirmativamente que por ahí va el asunto ¿no? bueno yo traté de supersintetizar ¿cuándo se trata el dominio del orden legal son notas periodísticas que así se consignan que fue un policía o un militar ¿qué es lo que? sí, sí o sea nosotros ponemos cuando dice la compañera de ustedes que se desespera que aparezca desconocido respetamos así o sea criterio número uno en ese tipo de de investigación no podemos inventar nada no podemos inventar nada de hecho fíjate que ni siquiera partimos de codificaciones pre-hechas sino a partir de lo que encontramos construimos las codificaciones porque no se corresponden esto ya se puede apagar no sé quién me ayuda porque ¿sí? sí podemos encender todas las luces yo ya acabé con la la presentación para vernos y tener las luces en sentido creo que ¿viste? bueno sí este es impresionante pero aparece así incluso ¿sabes qué? incluso a veces a veces aparece hasta el nombre pero la base de datos registra todo eso porque lo más importante en esa base de datos es la descripción que existe entonces eso que es sorprendente sorprendente de adelección yo no lo podía creer o sea cuando ya nosotros en los años 90 empezamos este tipo de investigaciones nos quedamos terriblemente sorprendidos o sea nunca podíamos creer que quienes dicen que te van a cuidar en realidad tienes una guerra contra la sociedad más que contra el crimen organizado porque si ya viéramos otros estudios se quedarían de a cuatro o sea no es prioridad cuando cruzas no es prioridad la delincuencia en el que es la sociedad que te molesta en su territorio o en la actividad que realiza que tú puedas realizar tu negocio esa es la verdad de la milán esa es ahora claro a nosotros nos falta todavía investigar más esa relación con los negocios directamente si pudiéramos tener así como tenemos el mapa del exterminio por el territorio y de las fuerzas que mueren que si lo pudiéramos conectar con los negocios sería un gitazo pero bueno hasta aquí llegué y no sé si tienen las preguntas o ya se esperaban todo esto no sé si se durmieron no les puse los nombres pero miren bueno nos tocó hacer también una otro artículo solo sobre los ambientalistas exclusivo y todas estas páginas son los nombres de los ambientalistas y la fecha que realizan o sea tenemos además por la misma base de datos y no cobre el nombre de todos los que fueron exterminados de todos el nombre que se dio ahora vemos no megaproyectos contra megaproyectos Rolando Crispín López integrante de la asamblea de pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio de la asamblea popular del pueblo cuchiteco desde hace 5 años de la policía comunitario y además opositora a la empresa eólica del sur de capital español lo mataron el 22 de julio de 2018 en Oaxaca y así nos podemos ir uno por uno que el agua de las tierras es una bestesa bueno a ver no es es que con los números me pierdo si por eso me voy a me queda la duda me pareció que dijiste que el total de crímenes no me acuerdo de qué rango creo que de los crímenes de crímenes selectivos de exterminio selectivo ajá ajá eran 179 me parece que dijiste que un alto en un alto porcentaje participaba las fuerzas armadas legales es así y que cambio las fuerzas los crímenes digamos organizados el crímen organizado por lo menos el narcotráfico no es no está tan presente eso fue en los años 90 en los años 90 el orden legal representado por las fuerzas armadas era el directo participante del exterminio selectivo con autoridades gubernamentales y eso perdió claro el gran problema cuando se sobrepone al exterminio selectivo el masivo un impacto que tuvo fue en quien realiza el exterminio ese estado sigue haciéndolo pero el 20% de manera directa pero la hipótesis que tenemos es que para hacer ese trabajo sucio utiliza al crimen organizado a cambio de otras cosas o sea que hay hay lo que Moriconi por ejemplo le llama la difuminación de los límites entre el aparato legal y el delictor entonces sabemos que haya por decir cuando se despertó en nosotros esta hipótesis para que vean que no es algo teníamos un amigo activista en Morelos que fue el primer activista muerto asesinado bajo esta forma nueva por el crimen organizado y le sembraron carteles del crimen organizado y con eso hicieron despertar la sospecha de que era un delincuente cuando era un activista reconocido que el delincuente no tenía nada entonces dijimos lo mandaron matar obviamente y ahí empezamos con esta sospecha que se cumplió y eso era el 2008 y aún así no les basta o sea hoy incluso Andrés Manuel López Obrador justifica lo de la cuestión de la Guardia Nacional hasta 2028 bajo el amparo de la Sedena porque dice que no pueden con el crimen organizado que es una fuerza poderosa le dice cuasi militar dice no podemos con eso para no decir militar para no decir que estamos ante una guerra civil entre fuerzas armadas que sea la realidad de los dos extremos dice es que necesito que sea el ejército el que se lo enfrente ¿cómo voy a hacer? no estoy justificando sino tratando de entender viendo estos calibres claro entonces el crimen organizado sería como el plazo armado sucio de las fuerzas armadas pero al revés también las fuerzas armadas son el plazo armado limpio de la organización exactamente allí limpian los negocios el lavado de dinero y todo bueno con las últimas declaraciones de la infiltración del cártel de Sinaloa en la policía española que acaba de aparecer ese es el nivel del que estamos hablando no hablamos de cualquier digamos no hablamos de como era antes un ladrón y un policía no, no, no yo tengo bueno dos preguntas o dos tipos de preguntas uno de orden metodológico por ejemplo la fuente aclaró son periodísticas ¿cómo hicieron para limpiar las incongruencias? si un periódico reportaba un cierto número otro periódico reportaba sobre el mismo hecho otro periódico reportaba otro ¿qué hicieron? ¿cómo procedieron en ese tipo de casos? y lo otro no sé si entendí bien con los no identificados que actuaban que hacían acciones de exterminio y que sin detener y los agruparon en órdenes delictivas ¿no? ahí los ¿por qué no conservarlos en la tercera categoría como no identificados? y o sea ¿por qué se asumen que pertenecen al orden delictivo? y también sí o sea ¿qué tanta posibilidad? o sea esa división me cuesta un poco de trabajo porque depende de la identificación ¿no? y entonces ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje en realidad de fuerzas armadas sea mayor? porque sería difícil pensar que las fuerzas armadas van con el uniforme y eso en la mayoría de los casos a realizar ese tipo de acciones ¿no? entonces puede haber ahí una variación en el porcentaje etcétera eso en cuanto a la metodología lo otro si tiene alguna hipótesis respecto a la actuación del sector privado ¿no? porque pues bueno varias de las de las luchas sobre todo ambientales pues seguramente tienen que ver con que una parte o determinados sectores del sector privado quieren explotar esas tierras y se les está impidiendo y entonces ¿cómo entra? porque solamente tenemos en este estudio dos categorías de orden delictivo orden legal y el sector privado donde se da claro muy buenas muy buenas preguntas primero un poco en que hemos formado investigadores jóvenes como ustedes para saber hacer una base de datos lo primero es que se ponen a leer los periódicos en el sector y cotejan y discuten entonces el método es el de la ¿cómo te voy a decir? el pensar en voz alta y tomar las decisiones por consenso como se construye incluso a nivel de ciencia entonces se van cotejando las diferentes hasta llegar a acuerdos todos esos acuerdos quedan plasmados en el manual de códigos que le llamamos entonces el que quiere leer la base puede leer la base completa y el manual de códigos con todos los criterios que se han seguido y que se han consensado para ser construidos de común acuerdo entre los constructores de la base y es un cotejo que puede llevar un buen tiempo hasta que lo afines mientras no haya acuerdo hay noticias en las que no hay acuerdo que ese exterminio no entra no entra porque no entra por las razones que sea pero hay todo un método hay todo un método de de formación colectiva para poder hacer una base con un cierto riesgo por supuesto cuando ves una diferencia brutal y sigues cotejando y es inconsistente la fuente es una noticia que no entra otra cosa son hechos por ejemplo no entra como noticia la opinión de ninguna opinión de nadie pero ni de la pareja del que murió nadie entra el hecho entonces por ahí ya de entrada se limpia y no importa si sacrificamos un cierto número de noticias pero en aras de conservar un cierto riesgo esa es una es que yo hiciste genial tu pregunta sobre los desconocidos nunca dije que era el orden de mi guardia y como bueno a raíz de más o menos 10 años de esta investigación que llevábamos adelante nos dimos cuenta que podíamos llamar orden delitual a fuerzas armadas o sea a sujetos armados que tienen una cierta organización no puede ser que llegues a una escena del crimen murieron cinco campesinos te dicen desconocidos y tú te creas que fueron cinco vecinos los que los notaron no no imposible ya desde tanto leer esas noticias ya sabes que esos desconocidos son parte de una fuerza organizada ilegal que ha producido la acción impune del aniquilamiento a eso le llamamos orden delitual y adentro de ese orden delitual pues si entran esos desconocidos pero sin duda alguna porque se supone que si eres ejército y vas vestido y vas no sé qué entra como ejército mexicano así como la ley hay noticias en que aparecen policías municipales policías estatales fiscalía y ejército que cometieron tal crimen ya puesto dentro de la noticia o sea con nombre y apellido muchos de ellos alcaldes con nombres y apellidos todo eso y el último sector privado muy interesante sería bueno empezar a sacarlo porque las noticias ahora ya empiezan a aparecer la empresa tal los talamontes los ganaderos pero nunca se convirtió en un en un campo en la base de datos podríamos empezar a desagregar más lo del sector privado y sector público pero te vas a a quedar sorprendido las cosas que hemos encontrado del sector privado están coludidos con el orden delictual por un lado y otra parte con el orden también están según el lugar según el entramado porque todo esto parece fragmentado y nosotros lo leemos como proceso constituyente como un proceso que se está constituyendo no como como la fotografía puntualita de cada cosa pero es muy bueno lo que apuntas yo hace tiempo me estoy preguntando porque si ponemos este sector privado ya directo que aparecen ya las empresas clavadas nos daría las pistas para seguir los negocios aquí tu pregunta pues creo que mi comentario como duda justamente de toda la ponencia que nos has dado es que creo que si hay varias víctimas narrativas dentro justamente de la terriba de este territorio que se está estudiando que en este caso es México con justamente con otras regiones del mundo no solo a nivel de América Latina sino también como a nivel digamos de una narrativa occidental y justamente con la mención muy importante de la ruptura que tuvo que haber con la aparición de justamente movimientos indígenas y francésinos a partir de los 90 es que a partir de la segunda guerra mundial y con los 80 con las dictaduras con la llegada de las dictaduras en el cono sur y también con los sistemas con los régimes autoritarios de Centroamérica es que se crea esta narrativa justamente en el crimen que se trata de negar o que se trata de desaparecer en absoluto entonces ahí como fue el choque de encontrarse con ese crimen que se trata de ocultar en su totalidad a un crimen que ya no se puede ocultar que ya no es así pero aún así como fue esa sorpresa de que al no poder ocultarse reclama un brazo de legitimidad que en este caso es justamente como crear no solamente como en esta parte de militar de un mecanismo armado sino también un brazo narrativo que permita justamente crear sujetos que de alguna manera ya también rompen con las barreras con lo que y que incluso actualmente seguimos entendiendo como opositores como esta parte siempre de entender como de un lado están los buenos y de otro los humanos sin la necesidad como de hacer este matriz y sin la necesidad de encontrar como justamente esta aparición de nuevos sujetos que están ahí dentro de estas realidades y de estos conflictos como ya mencionaba como la parte privada que es como de bueno se había realizado hasta el momento pero justamente como entender también la parte empresarial de lo transnacional y en ese sentido no entender esta parte privada como algo separado del Estado sino algo que se cocina desde el Estado y que justamente lo transnacional o como el conflicto o como la verdad del asunto que hay que entender es que no están separados de todo que empresarios están dentro de la política y la política está parte del empresario por eso es que se debe de considerar y de mencionar creo que lo transnacional en ese sentido y también aquí va como otra pregunta justamente mencionabas como la transformación de esta conceptualización de lo desconocido o sea cuando se encontraba las víctimas o que los perfectadores también se dan por parte de sí más bien que se conocen por quién sabe dónde como en esta maldad generalizada es que también hay una transformación por solo poner primero el nombre y después una letra como Fernando Mario y que ahora hay como que esta suerte no sé si lo veas así o porque realmente como se da esta transformación este desplazamiento a nombrar al menos una parte del nombre o por ejemplo ya esta nueva modalidad de parte de la cara pero ponen como una censura entonces ¿quién te dice eso como también la noticia como la construcción social en ese sentido? Sí, para nosotros siempre fue un tema y sigue siendo un tema porque una de las grandes críticas a nuestros trabajos es la fragilidad de la fuente neurográfica ¿no? pero pues a nosotros no por ejemplo esta convivencia entre delito y Estado lo vimos en 2008 pero no lo podíamos haber dicho porque sí era peligrosísimo decirlo y el presidente usa eso para argumentar que necesidad militarizar al país ¿no? y lo nombra él y lo dice él y lo dice todo el mundo pero nosotros si en esa época hubiéramos hablado por eso un estudio nuestro se llama Equipo Burbaki no tiene nuestro nombre ni de casualidad Burbaki era un coronel bueno un capitán francés campeón de matemáticas que perdió todas las guerras ese fue nuestro nombre ¿sí? exactamente pero fíjate podrán criticar lo que sea esta metodología pero para 2008 nosotros ya sabíamos que pasaba en México ya teníamos una lectura estructural de cómo se estaban manifestando los dos procesos entonces algo tiene de bondadoso el método algo tiene de bondadoso el método ¿no? por supuesto es una para hay muchos estudios ¿no? para que algo que haya sucedido se convierta en noticia mucho queda afuera y ese algo todavía lo puedes desarticular de mil modos metodológicamente hablando para romper como yo dije al inicio el fetichismo de la noticia y aún así lo que te permite este método es entender la estrategia político-militar que se juega en el territorio ya para decirlo rápido es lo que te lo permite y con eso te da una lectura estructural de lo que está pasando no te da todas las explicaciones porque obviamente se manifiesta de manera absolutamente heterogénea según el conjunto de alianzas que se da en cada lugar nosotros este estudio que les estamos mostrando lo hemos hecho por cada uno de los estados de la república para 2008 por cada uno de los estados de la república y teníamos que predominaba que en Aguascaliente predominaba el orden legal que aquí el orden delictual y además analizamos qué pasaba cuando predomina en el gobierno un orden legal qué sucede cuando predomina un orden delictual qué sucede cuando son equiparables las dos fuerzas y los resultados tienen una consistencia impresionante que te da la pauta que es una estrategia a un alto nivel no es una cosa desmembrada que no tiene nos hace o sea nos siembra la narrativa de la fragmentación de la locura de la no sé qué nada es una estrategia ¿se entiende? y como tú bien dices y apuntas no es solo una estrategia nacional es una estrategia transnacional ¿sí? está bien ahora este no si nosotros encontramos Fernando N estamos felices ya sabemos que es hombre pero el problema es un fémur un dedo ¿qué te voy a decir? o sea cuando estudias el exterminio masivo mira en los activistas los conocen estos son es algo feo lo que voy a decir posto humano privilegiado pero cuando ves el masivo quieres llorar no tienes nada de la identidad más que huesos que un colgado que un no sé qué o sea es la omisión total de elementos de identidad más que la existencia de un algo que algún día existió y ya lo existe no hay más elemento ¿y qué haces ahí? o sea en el caso del exterminio masivo tienes dos cosas una gran cantidad de desconocidos del orden delictual que lo perpetran y una enorme cantidad de sociedad que es masacrada y es desconocida para nosotros no para su gente para nosotros que queremos ver la tendencia y eso hace muy difícil y hay que encontrar el modo de investigar esto enfrentando esas esas construcciones sociales que es para que no veamos qué pasa esto es a un alto nivel es que a mí lo que me llama la atención de las cifras que nos presentaste justo es con los pronunciamientos de los documentos internacionales que se han pronunciado para las personas defensoras de los derechos humanos y justo como en los noventas nos comentabas que la mayor las mayores acciones eran cometidas por el orden legal justo en los noventas sufre la declaración para personas defensoras de derechos humanos y eso lo que me ha dicho internacionalmente y posteriormente 14 años después surge el mecanismo de protección para personas defensoras y ya desde el 2012 y es cuando cambian las cifras para los actores que empiezan a realizar estas acciones y me parece pues muy contradictorio porque como al avanzar los años el país ratifica documentos que van a en un supuesto promover la defensa de los derechos humanos que reconoce que existe el derecho a defender los derechos pero al mismo tiempo se cometen estos actos y que no requiere esa coincidencia que las alzas de estas acciones pues coincidan con la realización de estos documentos en el país y que también me parece muy importante y preocupante que la defensa de los derechos humanos es criminalizada porque se considera como una oposición al Estado y al orden legal cuando pues se busca un poco lo contrario o sea que si bien no vas a actuar por los mecanismos que el Estado te está pronunciando que está permitiendo no debe ser criminalizado para que se permita en ese campo el ejercicio de violencia para las personas que retienden y que también estos datos pues son muy importantes no solo porque recopilan un montón de identidades y de derechos sino que nos visibilizan a los demás porque muchas veces solo vemos como de que hay activistas asesinados que entiendan esas cosas y se nos va y se nos olvida que detrás de esos activistas hay muchos más colectivos que tienen una identidad una historia y que pues al final pues sí visibilizarlos y ponerles nombre y ponerles cara hace que nos involucremos y dejemos de alejarnos del problema que creemos que no nos afecta porque no nos consideramos activistas como tal pero tenemos que trabajar para porque pues todos tenemos que garantizar una vida difícil para nosotros es muy importante todo lo que dijiste muchas cosas creo que fue en 2010 cuando apareció dentro del documento de uno de los documentos de la ONU bueno a nivel internacional en que por primera vez se osó decir que muchas de las desapariciones y ejecuciones que existían en México eran por la fuerza conjunta con el orden legal y el orden criminal fue una bomba esa declaración una bomba fue la primera vez que se osó decir a nivel internacional eso y de ahí en adelante no han dejado de decirlo ¿no? y si lo que uno descubre en este otro estudio que hicimos del equipo Burbati te muestra como en realidad el crimen está usado por el Estado para la represión social eso es lo que es terrible que en realidad estamos ante la hierba del Estado hacia la sociedad en aras de salvar negocios transnacionales y locales entonces el que se cruce en la línea territorial social o política que impida el avance de esos mercados y de esos negocios trash no es porque estabas en el lugar equivocado la cosa equivocada porque haces esto porque haces la otra o sea mucha acción mucha acción que se lleva adelante contra defensa de derechos humanos es la ocupación de territorios que necesitan para esos negocios por eso los desplazamientos forzados y los demás no tanto por la lucha que llevan adelante sino por el territorio que ocupan en otros casos si por la lucha que llevan adelante porque no dejan que la minera tal siga que el gasoducto tal siga y son millones los que están ineducados entonces depende no no toda acción de exterminio es igual a otra en términos cuantitativos para ver la tendencia ayuda pero uno debiera de desmenuzar hasta con estudios de casos que es lo que ha llevado a tal comunidad a sufrir tal cosa a tal tipo de luchadores a sufrir tal cosa y si debiera de ser en principio como dices tú que el estado recurra a los defensores de derechos humanos para frenar la violencia pero oh oh no es así esa es la cosa pero es muy importante lo que dices bueno yo quería mencionar que me gusta como que me empiece el texto del artículo con el levantamiento del ejército de su partista porque me da como me hace ver muy claro como su surgimiento o todas estas transformaciones por parte del apuestado que hasta podríamos llamar la apuestada empresarial ¿no? porque bueno en los noventas como ahorita mencionaban que pues sí que no es este ciclo donde están vendiendo la represión a los activistas sociales pero como en los noventas se tiene muy claro porque esta represión o las acciones incluso de aniquilamiento de exterminio venía por parte del Estado y esta esta apuesta se traía que incluso como desde los 60 desde las movilizaciones estudiantiles etcétera se sabía que era como el Estado el que reprimían ¿no? a través de los aparatos geológicos aparatos excesivos la guerra etcétera entonces creo que en los noventas teníamos una narrativa de que era pues contra las opciones satán pero que pasa en los 2000 pues que con el surgimiento de esta guerra contra el Naco el Estado se daba las manos y entonces adjudica esta violencia pues al narcotráfico ¿no? entonces si yo pensaba como como eso claro de la discriminación de la violencia y como ahora la violencia estatal como que utiliza el narcotráfico la guerra contra el Naco para legitimar su propia violencia o sea la violencia ilegítima es una violencia adjudicada al Naco y la violencia legítima es una violencia de represión que en realidad sabemos que es muy racional y muy bien cuando ya está detestado ¿no? entonces pues que es lo que pasa por ejemplo con las activistas actuales y yo pienso como no sé las movilizaciones de feministas del 8 de marzo ¿no? que hicieron toda esa narrativa de que policías de que feministas van a quedar flores a los policías bueno yo pienso esa movilización y me agarciaron esas mismas policías un par de horas después ¿no? y yo no voy a decir como un cartel de mi prima política que es la víctima que me deciden entonces o sea cuando encuentran esa narrativa de que entonces el Estado es el que ahora te protege y a nivel mediático a nivel social entonces ya se ha perdido este enfrentamiento hacia precisamente los aparatos repartivos del Estado y aquí lo que nos hemos visto pues es que este narco este estaliento contra el narco no es una lebra del Estado contra el narco es de narco con las personas y este narco se está aliado con el Estado y este Estado al mismo tiempo ya tiene alianza empresarial y yo también hasta añadiría pues incluso tareas ideográficas no sé con aparatos también como en la iglesia ¿no? o sea yo pienso así como como se sabe que en algunos de todos el país a bodas de narcos van que si el padre de la iglesia de la ciudad o sea a lo que voy pues mientras mucho como en esta película se llamó el Estado de García de la verdad de cómo está muy claro como el Estado el narco y hasta estos otros aparatos como la iglesia o institucionales entonces pues la razón que me queda de cómo creo que el levantamiento de los zapatistas es un claro ejemplo porque después de que hubo esta represión máxima estatal hacia los indígenas que se levantaron hubo una respuesta de la sociedad civil contra el Estado y en este momento ya no puede haber esa respuesta porque ya no sabemos si es el Estado si es el narco quién es el que está creciendo la violencia no 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 es muy clara es muy clara lo que estás diciendo es eso es eso absolutamente pero los familiares de desaparecidos sobre los que habitamos con Pietro y todo son en este momento el arma moral más importante que tiene este país tienen total claridad que todos ellos están coludidos y que nadie va a hacer nada para buscarlos y que tienen que ser ellos como ellos dicen nosotros le estamos haciendo el trabajo al Estado ellos deberían de estar haciendo esto pero como nosotros buscamos a los nuestros no vamos a estar lamentando a ver a qué horas hay otra cosita y es curioso como se acaban de filtrar hace un mes o dos meses unos documentos que te hace pena no sé ah sí la guacamaya justamente me parece muy curioso como quienes ejercen la violencia aparecen como como por ejemplo como las los opositores estatales y también aparecen como estos opositores quienes luchan contra la violencia o sea aparecen como igual de peligros o sea que hay una relación que colectivos feministas o que incluso me parecen familiares de víctimas familiares de niños con cáncer entonces eso es más superante sí es real es real pero yo digo no queda más que estudiar e investigar para ir conociendo y no caer en las confusiones que quieren sembrarnos porque las confusiones estas que están es para paralizarnos es para ya no pensar es para que no actuemos porque yo por lo menos pienso que la sociedad más consciente está más organizada que antes o sea incluso no sé ustedes mismos se deben cuidar bastante en cuestiones de seguridad espero ¿no? que le avisaran a alguien irán por acá ya cosa que no hacían hace 10 años o sea sus vidas han cambiado y sus modos de cuidarse han cambiado esto es de verlo por cada habitante que hay en México ¿verdad? o sea algo ha cambiado hay un hay como voy a decir es un miedo que te está obligando a elaborar estrategias de autocuidado de alguna manera y y al elaborar eso entras en un terreno organizativo que si no hubieras vivido esto nunca hubieras entrado entonces digamos que la parte de esperanza es esa que cada vez somos más los que ya tenemos una cierta sospecha o desconfianza y entre de a poquito y de a poquito vamos creciendo en la capacidad de organizarnos a nivel de la colonia a nivel de la familia del grupo tal a nivel de la universidad a nivel de que caminos sí que caminos no y todo esto va armando un entramado de organización que los que están movilizando estas otras energías que estábamos estudiando no se la esperan tan fácil nosotros nos sorprendimos cuando en los registros empezamos a ver que había una vuelta de tuerca en el exterminio selectivo de pasar de exterminar de líderes a colectividades ¿no? quiere decir que las colectividades se están empoderando como líderes no líderes de a uno sino líderes comunitarios pero entonces también la vuelta de tuerca del aparato exterminador ha tenido que dar saltos cualitativos también y lo hacen ¿eh? sin que les tiende la mano muy bien de verdad tienen mucha claridad otra pregunta en el caso dijiste que dos textos eran hombres y un tercio mujeres o niños de la comunidad en el caso del sur sobre todo en general pero en temas de ambiental ¿no? ¿que a la bebé sucedía en el centro que era más cuestión de derechos humanos gremiales y que ahí se invertía la proporción de hombres y mujeres ¿entendís bien o no? no sé si se llega a invertir pero son más mujeres que hombres ¿y tienen alguna hipótesis al respecto por qué? no porque lo acabamos de descubrir ok o sea en el momento que estamos analizando lo que vamos encontrando a cara dice a ver un momento vamos a ver por territorio cómo está la cosa y por sexo por eso sirven estos tipos de análisis facilita esto está medio sorprendente como que las mujeres destacan en las aunque hay no quiere decir que no lo haya en la cuestión indígena campesina pero destacan más en la cuestión urbana y como dices en los derechos humanos estos colectivos no indígenas campesinos y gremiales sí es así como dice ¿podrías mandar con por favor tu otro análisis el de activistas específicamente? ¿el de ambientalistas? ambientalistas ah sí yo creo que no salgo análisis artículo que dijiste ah el equipo Burbati que es de 2008 que es el estudio fundador del doble exterminio bueno entonces mando equipo Burbaki y uno que es Waterlab se llama la revista que es una organización internacional sobre el agua y de ahí apareció el Burbaki y Guatari muy bien sí no es una cosa un minutito no que somos parte de de lo que expone más allá de los datos es el método una persona que está en conflictos sociales como han de estar varias y varios cuando tiene su cabeza estructurada en un estilo de registro de base de datos su cabeza cambió una persona esto desde chicos de prepa lo hemos visto podrían ser de secundaria hasta posgrados de postdoctores cualquier persona que se acostumbre a registrar la realidad desde un principio de base más objetivo porque uno diría periódicos es ridículo lo que tenemos a la cabeza son periódicos el 99% de la gente nos informamos y pensamos por el periódico porque es el medio más barato y el que tiene más información claro si tuviera otras bases también podría hacer otra cosa pero el periódico leído como comentarios o editoriales puede ser muy venenoso si no tengo aparato crítico pero el periódico leído como registro de hechos de los cuales el periódico se hace justamente responsable que si dice mataron uno a las 3 de la mañana se llamaba tanto y estaba en la organización campesina de Paso de la Reina en Oaxaca eso es verdad eso no es un tema a contrastar porque el periódico lo certifica y otros grupos y otros periódicos cruzan la información entonces en ese sentido comparto nada más muy breve de que el trabajar como bases de datos cambia la cabeza de quien está en conflicto social tú dijiste una frase así rápida pero esto fue hecho para el zapatismo nosotros empezamos en el 95 para ellos ¿para qué? y entonces el paso al costo para que se defienda mejor este estudio está hecho para un activista y un académico y un investigador que quiera cuidar más su cuerpo y que sus acciones sean más efectivas esto es para luchar mejor y para conocer mejor ese es el objetivo por eso la base de datos es una forma de construir observables sociales en tu cabeza que por la magnitud de información que te rodea aún leyendo es imposible retener y cruzar datos ¿cuántos activistas sociales mueren por semana en México? ¿y cuántos son ambientalistas? para nosotros puede ser un dato anecdótico pero para el que vive en Oaxaca y en Guerrero y en Chiapas no es anecdótico porque el tema es que tanto me cuido o no más o menos esto que Miriam hizo en cuadros y en rollo lo hemos hecho y lo he hecho muchas decenas y decenas de veces en comunidades bien pobres con papelógrafos cero compu cero nada y no es de lo que pasa en México sino de lo que pasa en tu zona porque la base de datos tiene chiste cuando la hago de mi barrio ¿a quién están hiriendo desapareciendo arrestando? ¿qué perfil tiene? ¿en qué me parezco yo? ¿me tengo que cuidar más? hay una cantidad de preguntas fundamentales que las hace el que está en conflictividad social otros académicos lo podemos ver como algo de la mayor o menor validez de una fuente melográfica pero esa es una discusión bizantina en realidad la operación de esto es desde el cuerpo que está en la conflictividad social y ahí tiene una altísima aplicación por las tendencias porque no es un estudio de derechos humanos no queremos saber cuántos muertos aquel no, es un estudio de hacia dónde va la tendencia de la victimación y de quién víctima en la conflictividad social y cuando se hace en una comunidad perdida de Guerrero o en bueno, en una del Estado de México como tocó hace poco ahí sí tiene porque la gente sabe lo que pasa en su territorio no por el periódico sino por los nada eso no aparece en el periódico ¿en qué hora sucedió? ¿en qué lugar? entonces una pequeña cosa brevísima medio minuto que me acaba de pasar en Chapa la semana pasada que estuve en un encuentro muy fuerte en México de construcción de paz con gente aquí lista de base yaquis de Guataca de Veracruz de Tosepan todo lo que se imaginen de resistencia civil de México y alguien que trabaja un poco en este estilo de cosas desde otra mirada pero algo así en base de datos Universidad de Notre Dame digamos de las principales gringas todo el dinero del mundo tienen un laboratorio de esto y pone lo que están registrando como victimación y habla de periodistas y habla de activistas ambientales y dice sacerdotes y justamente registrar permite no caer en ideologizaciones ah mataron dos en la tarama está matando a todos los sacerdotes falso no está matando sacerdotes en México está matando a otros perfiles tampoco o sea si se entiende esto permite desterrorizar incluso en el tema de feminicidios nosotros con ella y un equipo de aquí hicimos un estudio sobre las violencias en filos se publicó desde el 18 justamente para no creer que en cada esquina de la UNAM va a haber un feminicidio como pasó con lesbio porque entonces caemos en una forma de aterrorizamiento que no ayuda a luchar entonces justamente la idea de esto es construir un principio realidad de lo que realmente pasa o puede pasar y no tener la cabeza con algún tipo de editoriales o manipulaciones mediáticas y estar siempre corriendo atrás de la zanahoria que te dicen no sé si se entiende la idea pero como voy yo a discutir con alguien un jesuita ya me mataron a dos amigos que me querían con ellos sí pero no están matando jesuitas en México ni curas no ese es el perfil sí claro que pueden matar a alguien como pasó ahí se les cruzó una realidad y claro que sí y matar a alguien pero ese no es el perfil del costo humano de México lo que hay que cuidar está en otro terreno eso es lo que necesita alguien que deberá luchar no vivir con la zanahoria de los medios y estar siempre aterrorizado y creyendo no hay que saber un poco más objetivamente cómo son las curvas y por eso cuando hablas de esto en un taller con gente de Guerrero y Oaxaca se les prenden todas las antenas y toda la mirada le brillan los ojos porque es la posibilidad de medir en tu territorio o en tu colonia del DF o lo que sea en Catepec etcétera porque también lo hacemos ahí qué es lo que realmente pasa y cómo se da esa agresión eso quiere decir en realidad la base de datos pensar diferente a través de un principio en realidad más empírico de lo que pasa y no lo que dicen los medios es muy diferente el shock yo creo que quería hacer una pregunta en el aspecto de tecnología si el o sea si el análisis espacial se realiza directamente sobre la base de datos o si se realiza algún tipo de patografía sobre esto o sea cómo se realiza el análisis espacial hablando sobre todo cuando se habla de los dominios territoriales de orden legal y de orden sexual esa era uno y otro también un comentario muy rápido que me recuerdo mucho la lectura cuando hablaba de qué tipo de personas entonces me recuerdo un testimonio que daba Adriana de la guerra del gas ella empieza a comentar que los hombres siempre eran los que terminaban en la cárcel y que justo las mujeres eran las que tenían que ir a sacarlos porque eran las que las exponían entonces eso mismo les permitió a ellas sobre todo bueno no les permitió más bien las forzó a estudiar conceptos como de derecho y esto pues nada más como comentario se me hizo como muy lógico al leer el texto cuando habla de que los hombres son quienes luchan por el territorio y las mujeres quienes luchan por los derechos me recuerdo mucho como a esta parte que hice de cómo como en la misma lucha de si en esta organización de funciones que se hablaba del costo humano del activismo social como también o sea así mismo como se organizan los exterminadores entonces se haya ya visibilizado este tipo de organización si hay un poco más de información cualitativa sobre por qué esta organización de funciones o sea escuché que apenas pensaba como estudiando de eso pero si hay más avances o algo aquí claro que nos movemos con un cierto marco teórico importante para leer lo que encontramos no es un no es un estudio empirista o sea solo de lo que sale de la base con eso armas todo el espacio el espacio en términos de la base quiere saber tenemos una cantidad impresionante de variables que van desde el país porque hay muy pocos hechos afuera pero no saben contra mexicanos por ejemplo entonces el país el estado la ciudad el municipio el poblado y el lugar específico en la calle la ruta etcétera de hecho una de las mediciones que tenemos es que el exterminio se realiza de manera indistinta en lugares cerrados abiertos y en cualquier hora de vida lo que siembra el terror en la sociedad no tener un patrón definido del espacio en donde se actúa no hay límite ni en el tiempo ni en el espacio para el exterminio también descubrimos eso ¿verdad? pues el espacio fundamental en nuestro estudio es el cuerpo el cuerpo concebido como territorialidad social el cuerpo en donde se vive el cuerpo que es expresión de un conjunto de relaciones sociales históricas que en el momento que los dañas quedan dañadas y reconstruir todo eso digamos que en términos así que quiera decirte desde esa perspectiva más hay y ahora lo otro son como hipótesis aproximaciones de que en realidad están sucediendo procesos de división de formaciones dentro de una estrategia general eso es es una cosa que apenas estás gozando y viendo no es algo que lo hemos visto en alguna fuente de reflexión gracias a ti muy interesante toda la intervención es muy resbalimentadora mire pues mil gracias gracias